¡Gracias! 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 que me ataban muy lejos los dejé voy a probar qué puedo hacer sin limitar mi proceder ni mal ni bien ni obedecer la paz libre soy libre soy el viento me abrazará libre soy libre soy no me deberán llorar firme así me quedo así gran tormenta habrá por viento y tierra mi poder florecerá mi alma congelada en fragmentos romperá ideas nuevas pronto cristalizaré no volveré jamás no queda nada atrás libre soy libre soy surgiré como el despertar libre soy libre soy se fue la chica ideal libre soy libre soy libre soy libre soy